Esto es un maquillaje con chisme y tag, pero lo ponemos en chismaker. Yo creo que sí. Hola mis chismos consentidos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de este nuestro canal. Y digo mis chismos consentidos porque es como una especie de chismaker, pero envuelto con tag y acabaron de ver la nueva intro que tenemos para chismaker que está divino. Ustedes saben, yo tengo mi editora personal, ella es Karen González. Si ustedes quieren alguna intro, banner, logo, lo que sea, con ella te puedes contactar que de seguro te va a ayudar porque tiene una creatividad de amil. Pero bueno, ¿de qué se trata el video del día de hoy? Hace algunos días, alguien de ustedes me dijo que me habían mencionado en un tag. Entonces yo me fui al canal de la chica que me mencionó y vi el tag. Y de paso les recomiendo este canal que está aquí. Este canal me ha enamorado, me ha encantado, me ha fascinado. Ella tiene una personalidad arrolladora y no tiene pelos en la lengua. Es un canal de belleza, de maquillaje. Y ella me mencionó, no sabía que ella me seguía, pero ahora ya lo sé y estoy muy contenta. Así que les recomiendo el canal de ella y ella fue que me mencionó en este tag. No me nominó, pero sí me mencionó y yo dije me voy a nominar yo sola porque why not. Y mientras les contesto las preguntas de este tag, voy diciéndole un poquito de chismesito en cada una o en algunas de las contestaciones mientras me maquillo. Y me voy a estar maquillando con esta paleta que no la había utilizado anteriormente, que es la de Carly Bible con Anastasia Beverly Hills. Esta paleta nunca le hice reseña, no sé por qué, pero hoy la voy a estar utilizando para lograr algún maquillaje sencillito porque la paleta la siento bastante sencilla. Y como yo voy llevando este rosa neón, no es que pueda ser un maquillaje muy dramático que diga. Entonces, de eso se trata el video del día de hoy. Me acerco a la cámara y empezamos a contestar las preguntas y a derramar un poquito de estilo. Ok, el tag tiene 13 preguntas, pero la última no es una pregunta, sino que nomine a tres youtubers. Entonces, nada más. Ok, la primera pregunta, mientras me voy preparando mi canvas, o sea, mi párpado, dice, ¿con qué youtuber tienes una relación de amor-odio? ¿Con qué youtuber? Ay, ok. La youtuber que tenga una relación de amor-odio, pero más amor que odio, es Sandra Cires Art. Extraño, extraño la Sandra Cires de los inicios, donde ella subía contenido de belleza, porque ella movió todo su contenido a un contenido más como infantil, más para adolescente, que tag de niño, que 24 horas rosado. Pero no es que ella me haya dejado de gustar, ella me sigue encantando, porque al menos en Instagram ella sigue subiendo contenido de belleza. Pero extraño, extraño los videos de ella de belleza en el canal de YouTube, extraño los videos, jaúl, jaúl, que ella decía, extraño todos esos videos, porque me encantaba la personalidad de ella, pero a la vez, pues, a la vez la amo, porque me gusta también un poco, no veo todos sus videos, fíjense. Mejor dicho, creo que los únicos videos que estoy viendo a ella es cuando ella se pone, poniendo bonita la casita, que por ejemplo lo hizo la última vez que lo hizo, fue para Navidad, que pues decoró toda la casa de Navidad y todo eso, pero es por eso, no es que, no, y como le digo, es más amor que odio, es más amor que odio, porque pues extraño su contenido anterior, pero a la vez, pues también, pues me gusta, me gusta cuando, me gusta la interacción que tiene ella con su familia, con Pipi, con Titi, Pipi, yo no sé cómo es que le llama al papá, y me encanta su frase de loquitos contentos, pero digo relación amor-odio, porque pues extraño, extraño también un poquito la Sandra Cires de antes, la Sandra Cires que hacía contenido de belleza, pues la extraño. Entonces creo que esa sería mi respuesta, aunque, aunque para ser sincera más es amor con ella, que odio, pero extraño, extraño muchísimo su contenido de belleza de antes. Entonces ahora voy a difuminar, tenía la brocha todavía en plástico y todavía tiene el plástico del espejo aquí, pero no se lo voy a sacar porque las uñas me los impiden. Me voy por esta sombra que se llama VR, ¿sí? Se llama Osito, y voy a ir sellando. Mientras tanto dice, ¿con qué youtuber te sientes identificado? Ok, ¿con qué youtuber me siento identificado? Creo que con la youtuber que al momento me siento mucho más identificada es con Maki Sienta. Yo quiero tanto, tanto a Maki y nosotras que conversamos seguido, no todos los días porque ambas tenemos nuestras ocupaciones, este, me he dado cuenta que nosotras nos parecemos en muchos aspectos de lo que pensamos. O sea, en la forma de pensar nos parecemos muchísimo. Rara, rara vez no coincidimos con un pensar. Entonces con ella me siento bastante, bastante identificada. Me encanta su canal. Nosotros nos decimos comadritas con mucho cariño y yo con ella me siento muy identificada. Me encanta, me fascina ella. No sé, pensamos bastante igual, como les digo, rara vez. Rara vez no coincidimos en un punto, rara vez. Pero de ahí, y eso es porque me siento identificada por ella. Entonces con ella me siento muy, pero muy, pero muy, pero recontra que muy, muy identificada. Ok, ya sellé y con esta misma brocha me voy para la sombra de transición y voy a preguntar, ¿qué canal ves siempre pero no estás suscrito? Ninguno. No, ninguno, no. A todos los canales que veo siempre estoy suscrito prácticamente. A todos, a todos los canales estoy suscrito. No sé, hay canales que veo siempre que no estoy suscrito ninguno, ninguno. No, la verdad que no. Además que pues me voy por Chai como sombra de transición. Ya sabemos Anastasia es la reina, la polvosidad. Además que pues tampoco es que tengo mucho tiempo de ver YouTube. Fíjense que antes de entrar al mundo de YouTube yo veía bastantes videos. Desde que hago YouTube yo y todo eso son muy pocos, muy pocos, este, que yo puedo decirme veo todos estos videos porque no me da el tiempo. Ustedes saben, subo en total de 12 a 15 videos a la semana y eso aunque ustedes no lo crean es muchísimo tiempo. Entonces así como que estar viendo tantos canales y peor a los que no estoy suscrita, no, no es mi caso. Entonces la respuesta es pues ninguno. Ok, y vámonos a la cuarta pregunta mientras me aplico mi sombra de transición. Dice, ¿a qué canal crees que es tu competencia? No quiero sonar arrogante, ni engreída, ni nada por el estilo, pero yo creo que ningún canal me hace la competencia. Porque creo que cada canal tiene su propio estilo, su propio feeling, su propia comunidad. Entonces no siento que ningún canal me haga la competencia a mí. A veces yo leo los comentarios que, oye, tal canal está creciendo, tal canal es mejor que tú porque hace esto, tal canal es esto porque hace lo de acá. O porque no eres como tal canal. Y yo me digo, y yo me digo, cada canal tiene lo suyo, cada persona tiene lo suyo, cada uno brinda algo diferente. Entonces no veo por qué la comparación. Cada quien tiene lo suyo. O sea, si tú quieres un canal que tenga algo que tengo yo, pues vas a ver el mío. Y si mi canal no te brinda lo que a ti te gusta, pues vas a ver otro canal. Ok, y en cuanto a la pregunta de qué canal crees que me hace la competencia en lo que es mi contenido de belleza, pues hay muchos canales, mil millones mejores que el mío. Pero yo tengo mi técnica única, mi manera única de explicar y todo eso. Entonces soy muy yo. Y en cuanto a mi contenido de drama, que les digo, no fui la primera en traer este tipo de contenido de drama. Antes que yo estaba bellísima aún, no solo que ella lo dejó por un buen tiempo. Y de ahí yo lo retomé. Y después que yo retomé este mundo de la comunidad de la belleza, pues han venido muchos canales. Pero cada una con su diferente personalidad, agregándole su propio toque. Entonces cada una tiene lo suyo. Y en mi manera, y en mi, ¿cómo se llama? En mi, ¿cómo se puede decir? Se me fue. La tengo en la punta de la lengua. En mi estilo soy única. Y en el estilo de esa persona es única. Entonces para mi manera de dar mis videos y mi estilo, pues yo siento que no tengo competencia. Y la competencia que puedo tener yo soy yo misma. Porque cada día pues trato de mejorar o hacer algo diferente. Entonces no quiero sonar arrogante, pero siento que no tengo competencia. Cada quien con su estilo. Cada quien con su público. Entonces esa es mi respuesta. Está ahí está. Estas paletas de Anastasia Beverly Hills. También son polvosas, pero tienen una excelente, excelente pigmentación. Como ven, yo estoy haciendo esta sombra transición, pero no llega hasta aquí. Sino que más o menos desde aquí hacia afuera. Ok, vámonos a la quinta pregunta que dice. ¿A qué youtuber crees al 100% cuando hace review? Ok, son muy, muy pocos los youtubers que yo les creo al 100% cuando hace reseñas. Muy poco, porque hay mucha gente que siento que es como que le da por su lado a la marca. Pero yo diría que a la que le creo 100%. Yo tengo tres youtubers a quienes les creo 100% cuando hace review. Rosy McMichael, Maki Sienta y Jefferson Estrella. Para de contar. Para de contar. Hay muchas chicas más que tienen canales que sé yo más pequeños. Como Keila Ramírez. Que me encantan las reseñas de ellas. Pero si me dan a escoger cuáles son mi top de top. En lo que yo creo que digan 100% honestos. Rosy, Maki Sienta y Don Jefferson Estrella. Esas son las que yo más le creo a la hora de hacer una reseña. Porque siento que son bien honestos. Y por ejemplo, Rosy tiene una de las reseñas más completas. Te habla del empaque. Te habla de todo. Y eso me encanta. Cubre cada detalle de un lanzamiento. Maki Sienta me encanta el hecho de que compara con otras paletas. Y me encantan sus reseñas. Y Jeffrey Estrella pues ya sabe. De él me gusta todo. Entonces esos son los que yo más le creo a la hora de hacer reseñas. Ok, me voy a la siguiente sombra. Que es esta que se llama Vible. Está bien bonita esta sombra. Y voy a ver. Y voy a contestar la pregunta 6. Que fue cuando ella me mencionó en esta pregunta. Dice, ¿qué canal de salseo, marujeo, me imagino que es el chisme, marujeo, ves? Oh, buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, ustedes saben que al yo traer contenido de drama. Pues tengo que estar viendo muchos, muchos videos de salseo, de chisme y todo eso. Entonces, ¿qué canal veo? Yo veo muchos, yo veo muchísimos canales más. Pero más de la comunidad. Creo que en el 95% de los canales de drama que veo es en inglés. Porque ustedes saben de la comunidad, la belleza y así. Pero cuando quiero, yo divido los canales en dos secciones. Así les voy a decir. Los canales de salseo los divido en dos secciones. Por ejemplo, tipo noticiario que te trae la información. Pero que no da su pensamiento personal. Simplemente lo que te hace es informar. Hay dos canales que son mis favoritos. El uno es mi niñito precioso, hermoso, chiquito, bebé. Que acaba de cumplir años el 2 de abril. Que es Camdres Peredo, Happy Birthday, mi corazón. Aunque ya te felicité en privado. Él me gusta, me gusta en su estilo. Aunque me gustaría a veces que me dé su opinión personal. Pero bueno, eso se lo reserva y está bien. Ese es su estilo y me encanta. Y me encanta él. Este niñito es un amor. Y me encanta él. Entonces, ese es uno de los canales que yo veo de salseo marujeo. Entre los que te cuentan simplemente el chisme y te da la información. Me voy por Candres Peredo y Chicas Cosmo. Me encantan estos dos canales. Son los que más veo. Son los que más veo en esta categoría. Simplemente me da la información. Ok, y entre esos canales que te cuentan el chisme y también dan su opinión personal. Este, me gusta este Richelax, este Ashley Cayley, Drama Investigator, este Bellísima Uno. Me encantan estos canales de chisme porque aparte de contarte la situación, pues me encanta que den su opinión personal. Porque me gusta, me gusta escuchar la opinión de los canales. Entonces, es más o menos lo que yo hago. Que también les traigo el chisme y les doy mi opinión personal. La opinión que viene de mi corazón y todo eso. Entonces, estos son los canales, contestando la pregunta. Esos son los canales que yo veo dividiéndolos, como les digo, en dos categorías. Los que simplemente me cuentan el chisme, pero no omiten ninguna opinión personal. Que serían Candres Peredo y Chicas Cosmo. Y en los que me gustan que cuentan el chisme y aparte dan su opinión que le pertenece. Bellísima Uno, Richelax, Ashley Cayley, Drama Investigator. Son de estos canales que me fascinan. También, también me gustaba antes de Viver Voice. Pero siento que poco a poco ha ido cambiando en algo. Hay algo en él que ha ido cambiando que pues ya no lo veo tanto. Y también, espérense. Hay un lugar donde yo me encanta el chisme con un poquito de opinión personal. Y ese es Beauty Ofertas México que siempre nos está lanzando el chismecito. Y muchas veces pone a trabajar al escuadrón antirratas. Pero eso no es canal de YouTube. Simplemente pues es su página de Instagram. Entonces, no me lo pierdo. Ok, la siguiente pregunta. Mientras me voy por esta sombra que está aquí. Que se llama Volley. Dice, ¿a qué YouTuber le debes una disculpa? ¿A qué YouTuber le debes una disculpa? Pues yo pienso que a ninguno. Creo que a ninguno yo le debo ninguna disculpa. En realidad, trato de ser lo más, lo más imparcial posible en mis videos. Acuérdense que mi opinión es mía. Y nunca he dicho, me voy por esta sombra que se llama Cindy. Esa es mi opinión. Y pues cada quien tiene, somos humanos y cada quien tiene maneras diferentes de pensar. Lo que yo opine es mi opinión. La que viene de mi corazón, de mi mente. Que no necesariamente tiene que coincidir con la tuya. Entonces, no, no siento que le debo disculpas a ningún YouTuber. Y si en algún momento tengo que pedirle. O sea, ¿a qué le deba? Porque si he cometido algún error, he buscado a ese YouTuber y le he pedido disculpas en privado. Pero creo que solamente lo he hecho una vez, nada más. Sí, pero así disculpas, disculpas. No, no creo que le deba disculpas a nadie. Y si en algún momento tengo que pedir disculpas, pues lo hago. Yo no tengo problemas. Yo no tengo problemas, primero, en admitir mis errores. Y segundo, en pedir disculpas. Para nada. Para nada. Así va quedando mi maquillaje. Como llevo una blusa tan neón, no voy a hacer que mi maquillaje se vea tan, tan cargado. Entonces, me voy por un maquillaje sencillo. Y ahora me voy por esta sombra que está aquí, que se llama Moo. Mientras, le digo la octava pregunta. Que dice, ¿qué canal de vlogs sigues fielmente? Fíjense que no mucho. Porque yo no soy, o sea, no puedo decir que no soy muy amante a los vlogs. Porque yo estoy haciendo vlogs ahora. Pero siento que muchos vlogs no son muy cuidados. Más cuando se trata del área de los hijos. Siento que los exponen demasiado. Entonces, no soy muy seguida, no soy muy seguidora de muchos vlogs. Pero, hay dos canales de vlogs que me encantan. Y que prácticamente, digo prácticamente. Pero no todos. Es que yo veo al 100. Uno es el de Jackie Hernández. Ella tiene algo en sus vlogs que me enganchan. Y aparte, pues, que siento que no expone tanto a sus hijas. Que es lo que me gusta. Y, de paso, me gusta. Este canal de vlog no llega todavía a los mil suscriptores. Y me encantaría porque los merece. Que es el de Sugar y Cathy. De la dueña de Sugar y Cosmetic. Y me gusta su canal de vlog. Porque está combinado. No me gusta porque también pone videos haul. Pone tag y retos con sus hijos, con su esposo. Y me encantó. Entonces, es un canal de vlog. Pero no tanto de vlog. Eso me encanta. Eso me encanta de ella. Y me fascina muchísimo. 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 Entonces, eso es lo que me gusta. Estos son los únicos dos canales de vlog que yo sigo. Y, desde luego, también no me pierdo mis vlogs. Que, de paso, hoy estoy grabando vlogs. Me gustan los... A mí hay muchos vlogs que siento... Hay muchos canales de vlog que siento que no son muy cuidados. Entonces, como que exponen demasiado a sus hijos. Yo hago mis videos de vlog. Porque ustedes saben, tengo canal de vlog. Aquí está. Miren. Este es mi canal de vlog. Pero ustedes ven a mi hijo muy poco. Porque yo quiero que el canal de vlog sea mío de mí. Y saco a mi hijo los más bonitos. Y cuando sale a mi hijo. Los cuido mucho. Cuido que la parte donde salga mi hijo sea muy, muy cuidado. Porque no quiero llegar al punto de exponerlo. Entonces, me gustan los canales de vlog. Pero son muy pocos. Porque siento que muchos exponen demasiado a sus hijos. Y es algo que ustedes ya me han escuchado decir otras veces. Y por eso en mi canal de vlog sale muy poco mi hijo. El niño del espejo sale muy poco. Hay cosas que yo les voy a ser bastante sincera a ustedes. Hay cosas de mi día a día o de mi hijo o de mis hijos que yo no compartiría nunca. Porque yo soy, yo al momento soy la que tomó, al menos por el pequeño. Voy a hablar por el pequeño. Digamos un ejemplo que él tuviese algún problema, ¿qué les digo? Mental. Vamos a decirlo así. Y yo soy la adulta ahorita. Yo soy la mamá. Yo soy quien tengo que proteger su integridad con mi niño. ¿Ok? Entonces, como yo, yo en lo personal no me atrevería a decir, mi hijo tiene esto y batallo con él con esto. Él tiene, él tiene al momento 10 años y no tiene la capacidad de decisión de lo que quiere decir o no de su vida. Entonces, como yo soy la que tiene que tomar esas decisiones por él, tengo que en primer lugar sentarme a pensar, mi hijo querrá esto que lo diga, mi hijo, mi hijo querrá en su futuro que yo lo haya contado y cosas así. Entonces, yo no puedo tomar esa decisión por él. Lo único que yo tengo que hacer al momento es resguardar su integridad y su vida privada. Entonces, si él en algún momento cuando crezca los dos, hablo de los dos, bueno, y el otro ya creció y él decidió y él me ha dado permiso de hablar de ciertas cosas o no, porque él ya es adulto, es lo suficientemente adulto para tomar sus decisiones. Digamos yo, porque tiene 18 años, todavía anda pensando en lo solo en PlayStation, pero el pequeño no. Si yo les cuento algo a ustedes ahorita de la vida privada de mi hijo y que tal vez él ahorita pues ni sabe, no sabe tomar la decisión de si quiere que le cuenten o no. ¿Qué será cuando él tenga 18 años y me venga a decir, mami, ¿por qué lo contaste? Entonces, no quiero estar en ese punto. Entonces, muchas cosas de la vida privada de mi hijo se van a mantener así privadas porque tengo que resguardar su integridad. Y cuando él ya sea adulto y decida algún día contar algún struggle, algún problema que haya tenido ahorita, va a ser decisión de él. No voy a tomar esa decisión por él. Yo ya tomo muchas decisiones por él en la vida. Lo que come, lo que viste, a qué escuela va, etcétera, etcétera. Pero hay cosas en las cuales, aunque yo soy su madre, no me atrevería a tomar decisiones por él. Entonces, lo que puedo hacer yo como madre es resguardar su integridad. Y eso es algo que muchos canales de blog no se ponen a pensar y lo dicen y exponen a sus hijos de una manera muy triste, muy triste. Entonces, no, 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 no comparto con eso. No lo comparto porque no, no, no estoy de acuerdo respecto a los padres que lo hacen, muy sus hijos, muy sus decisiones. Pero uno tiene que pensar por la integridad de tu hijo. Tú tienes que pensar por la integridad de la persona que más debes cuidar en este mundo. Y no solo debes cuidar de que nadie le pegue, de que nadie me lo toque, no. Tienes que cuidar lo que le digas a miles de personas que están detrás de la cámara. Que a la final, él, cuando sea adulto, me venga a decir, mami, ¿por qué lo contaste? Entonces, yo guardo mucho ese aspecto. Entonces, por eso es que no soy tan pegada a los canales de blog. Y estos son los, y como les dije, voy a estar contestando las preguntas al tag. Y a la vez, pues voy a estar echando chismecitos un poquito, dándoles un poquito más de mi opinión personal. Entonces, esa fue la pregunta. Oh, ya le metí la uña a esta cosa, ya le metí la uña. Ahí voy a dejar el maquillaje, como les dije, si vamos a mantener un maquillaje, lo que le sigue de sencillo. Voy a ponerme mi babero para irme al rostro. Y voy a empezar preparando mi rostro con esta prebase de sombra. Ok, voy a, ay, que tengo mancha, no, es la etiqueta. Ok, voy a ir a preparar mi rostro con este primer de la marca de Good Moleculas. Yo creo que para esta altura, ustedes ya vieron el video que venía en colaboración con Good Moleculas. Y les dije que este primer es buenísimo. Y me encanta. Me fascina. Ok, la pregunta número ocho, nueve, dice, ¿a qué canal destinado a un público más joven está suscrito? O al de Marial. A ese estoy suscrito. Bueno, yo no veo todos sus videos. No todos los veo porque, pues, no todos, no todos me gustan. Hay algo que yo siempre, siempre he dicho de ella. Es que es una chica tan, tan trabajadora, tan, tan echada para el antes que, pues, me gusta. Entonces, pero su contenido no va como para mi edad. Entonces, pero igual estoy suscrita a su canal. Porque siempre he estado suscrita a su canal. No sé por qué. No veo todos sus videos. Eso sí les voy a decir la verdad. No veo todos sus videos. Pero esa sería la respuesta a un canal que no vaya como con mi personalidad o como mi edad. A ese canal, pues, estoy suscrita. Ok. Vámonos a la pregunta número diez. Voy a estar utilizando esta base que es la de beca que ando enamorada de esta base. Que es la última cobertura. Porque esta sí es de cobertura total. Y me gusta esta base. Pero yo pongo una y dos pompitas y nada más. Entonces, no necesito más. Dice, la pregunta número diez. ¿Qué youtuber se me hace atractivo? Candres Perón. Y Candres Perón se me hace un niño muy, muy atractivo y muy dulce. Me encanta. Y otro youtuber que se me hace lo que le sigue de atractivo. Luis Torres. Con él a veces nos echamos chismesitos en privado. Y yo le dije el otro día que, que, pues, que no deje de sonreír. En sus, en sus historias. Porque, pues, nos da un poquito de alegría. Y de esa sonrisota que ese niño se maneja. Voy a ver si encuentro una foto riéndose. Esa sonrisota que este niño se maneja. Este niño es un amor. Ese niño de Luis Torres es un amor. Me encanta ver cómo su canal ha crecido bastante. Haciendo lo suyo. Maquillando. Dando lo mejor de sí. Yo adoro a Luis Torres. Y a Dios, gracias. Tenía la oportunidad, como les digo, varias veces. De echar el chismesito en privado con él. Hay algo que les puedo decir de él. Con lo poco o mucho que he hablado con él en privado. Es que lo que ustedes ven, este, en la cámara. Lo que ustedes, lo que ustedes ven que él transmite en su Insta Story. Es lo que realmente es él. Es un niño bien dulce. Bien empático. He encontrado un chico en él con una empatía. Que es una empatía que a mí me gusta que el ser humano tenga. Porque muy, muy pocas personas en este mundo tienen ese don de ser empático con los demás. Y Luis Torres es una de esas personas que es muy empática. Y eso me fascina. Es un niño y a la vez que es un chico con los pies bien puestos sobre la tierra. Y me gusta. Y me gusta. Entonces, lo veo, es un hombre guapo. Guapísimo. Guapisísimo. Pero lo que lo hace más bello es lo que tiene en su corazón. Y ahora ni hablemos de mi preciosísimo Candres Peredos. Él es otro que siento que tiene un corazón de oro. Que transmite mucho. Y yo con él también he tenido, tengo la suerte de poder hablar con él en privado. Y me encanta. Aparte que este video que subió él, Candres Peredos, el día de su cumpleaños. Me hizo conocerlo de una parte más humana. Más él que lo terminó amando. Entonces, son los dos, son los que yo considero más atractivos de la plataforma. Los que para mí son más atractivos de la plataforma. Pero lo que los hace para mí, para esta mujer de casi 43 años más atractivos, es lo que realmente son en su corazón. Entonces, me encanta. Me encanta. Entonces, vayan a decirmele a los dos, que a los dos los considero los más atractivos de la plataforma. Aunque ya se los he dicho. Ok, ya se iba quedando. Fíjense que esta base me encanta. Es de cobertura total. Pero utilizándolo con el primer, con el primer justo para mi piel, no me deja cuarteada mi rostro. Entonces, eso me fascinó. Y ahorita estoy enamorada de un corrector en particular, que es este de Hourglass. Y como referencia, yo estoy utilizando el tono Siena. Y es un tono, un tono, es un tono, creo que un tono y medio más claro que mi base. Pero ahorita no quiero estar iluminando. Y simplemente quiero cubrir. Aunque no necesito cubrir mucho, porque pues la base este corrigió. Pero me encanta este corrector de Hourglass. Ahora que ya sé que es un corrector que me encanta, voy a comprarme este, el tono más claro para iluminar. Ok, ¿qué pregunta? Me voy. La 11. ¿Qué canal no tiene nada que ver con tu contenido, pero estás enganchada en secreto? Ninguno. Creo que la respuesta vendría a ser ninguno, porque pues no tengo mucho tiempo de ver canales de YouTube. Y los que estoy suscrito, aunque estoy suscrito a muchos canales, pero no todos los veo. Bueno, pero no sé, que esté suscrito, que no vaya con mi contenido y que esté suscrito, este, ninguno. Porque tengo, ahorita no tengo tiempo en realidad para estar viendo todos los videos. Entonces, a los que estoy suscrito es porque al menos voy a ver uno de sus videos en el transcurso de la semana. Y si no voy a ver ninguno de sus videos, pues no me suscribo. Porque pues no tengo tiempo, mis amores, ustedes saben, son muchísimos, muchísimos videos los que yo subo, yo hago, yo edito. Bueno, no los edito todos, ustedes saben, ya tengo editora. Adiós, gracias. No, no creo que esa respuesta tenga, no creo que esa pregunta tenga respuesta en realidad, porque pues no me da el tiempo muchas veces para ver los canales que estoy suscrito. Así está la vida, mi tiempo es limitado, mis amores, aunque ustedes no lo crean. Yo sé que ustedes sí me creen que mi tiempo es limitado, porque pues algo veo tantos videos. Muchas veces se los subo en extremo, echamos el chingecito en extremo. Adiós, atiendo esposo, hijo, dos perros, o sea, dos nietos, mi esposo que es como un hijo grande, alias el mantenido, cosas así. Entonces no me da el tiempo. Ahorita mi otro trabajo que tengo pues está en pausa por situación de la corona, pero igual pues no me da el tiempo. La doceava pregunta, y ya me iba poniendo esto sin contestar la pregunta, dice, ¿qué youtuber te consigue tenerte pegado de principio a fin en su video? En primer lugar, en primer lugar, ya ustedes saben la respuesta, esa es Rosy. Con ella puedo pasarme viendo, puede subir ella un video de tres horas y que yo lo sienta como diez minutos. No sé, ella tiene una personalidad arrolladora que te engancha de principio a fin en su video. Es de las muy, pero muy pocas youtubers que yo puedo decir, me vi todo su video y es de las pocas youtubers, de las pocas youtubers que yo puedo decir, que yo puedo decir, ¿a qué hora sube el video? Ya es viernes, ¿a qué hora está el video? Y estoy refresca y refresca la página porque pues quiero ver su video, no me lo quiero perder. Entonces, no todas las youtubers en el medio han logrado eso en mí, créanme que no y me gusta. Y es porque la personalidad de Rosy es arrolladora. Estoy poniéndome la misma sombra de transición para difundir aquí abajo, nada más. Porque hasta ahí voy a dejar la parte de aquí abajo. Entonces, es de las pocas. Otra que me gusta también de principio a fin, y ya ustedes saben quién es, es Maquisienta. Ella también la veo de principio a fin, sus videos de principio a fin. Amo la serie que tiene de contando la historia de alguna marca. Esa serie merece miles de miles de vistas. Ya ha contado la historia de Marc Jacobs. Ahora poco contó la historia de Urban Decay. Voy a ver si ella tiene un playlist a esa serie y se las voy a poner aquí abajo. Y así. Creo que estos dos youtubers, Candrés Peredo, Luis Torres, también los veo casi todos sus videos. Pero si tengo que escoger dos youtubers que veo sus videos de principio a fin, ese es Rosy y Maquisienta. Son de esos videos, ellas pueden subir videos de tres horas y ahí me tienen a mí, así, enganchada. Y cuando se termina el video, y no que duraba tres horas, y no que duraba una hora. Porque no siento. Con ellas el tiempo se me va. Les digo algo, son muy, muy pocos youtubers los que logran ese efecto en mí o en muchas personas. Estoy utilizando, miren, estas brochas que están aquí. Estas son unas brochas medias raras de Real Technique. Y es lo último que compré en Tijimas cuando pude salir. Pues ya desde ahí no se podió salir. Y me gustaron. Yo las compré por novelería porque las vi chistosas y me han gustado para aplicar lo que es el bronce. Entonces, estas fueron las doce últimas preguntas. Vamos a ir terminando nuestro maquillaje aquí mientras terminamos, haciendo mi rostro aquí mientras terminamos el chisme. Este tag me gustó que me hayan nombrado en este tag. Y de paso, conocer ese canal que se los mencioné al principio. Les voy a dejar el link al video de ella en la caja de descripción. Y vayan a pegarse un montón de carcajadas. Porque esta niña tiene una personalidad arrolladora. Dice muchas, muchas malas palabras. Y me gustó, me gustó. Porque no es una persona que quiera venderte lo que no es. Eso me gustó. Ella dice las cosas como se le vienen a la mente, como las piensa. Y me ha dado un gusto descubrir su canal. Sobre todo en estas épocas que necesitamos alguien que te motive, que te conecte, que te enganche energía, que te dé algo diferente. Vayan al canal de ella. Es un canal, creo que hasta cuando lo estuve viendo, como de 40 mil suscriptores. De esos canales que merecen miles, miles de suscriptores. Me ha gustado, me ha gustado este canal de esta niña. Me gustó. Y me gustó. Y me da gusto en este tipo de tags que la gente me mencione. Porque me considero como la viejita chismosa de la esquina de mi casa. La confiable, la que lo sabe todo lo que pasa en el barrio. Así me siento yo con ustedes. O sea que yo no sé si eso es positivo. Yo no sé si eso es positivo o es negativo. No sé, pero a mí me gusta. Al menos que ustedes saben, yo estoy poniéndome este rubor que es de Milani. Que este es el 13 White Rose. Y me gusta, me gusta. Y justamente les digo que este es el momento de ver canales que te inyecten alegría, energía. Porque nos encontramos ahorita como todo, todo mundo lo sabe. En cuarentena, encerrados en casa. Aquí en lo que es Estados Unidos. Este se va a extender todo abril. Todavía no sabemos si mayo. Me voy a extensar este iluminador de Joe White. Que se llama Rose Square. No sabemos si esto se extienda. Y yo estoy sumamente preocupada. Porque yo los he compartido en Ecuador. Cómo está la situación, sobre todo en mi ciudad de Guayaquil. Pido oraciones por mi hermano y su familia. Porque ellos viven en Guayaquil. Y tengo mucho miedo. Aunque mi hermano me dice que más bien él está preocupado por mí. Entonces, a este momento, creo que justamente es lo que debemos buscar canales que te hagan sacar una sonrisa. En momentos, en estos momentos difíciles. Porque son momentos difíciles. Entonces, cuando alguien de ustedes me dijo en los comentarios. Mari, una chica te nombró en un video. Y yo fui a ver ese video. Y de principio a fin vi el video de esta niña. Y me hizo reír en tantas partes del video. Entonces, mil gracias a mi corazón por haberme nombrado en tu canal. El día que vi mi corazón tu video fue de esos días que me sentía como muy triste. Y al ver tu video. Y cuando llegué a la parte que me mencionabas. Y hablaste cositas bonitas de mí. Aunque ya sé que no te gusta mi intro. Me hizo sentir de alegría. Y me llené de mucho positivismo. Y es justamente lo que uno necesita en este tiempo. O personas que te hagan olvidar por un ratito la locura que estamos viviendo en el mundo entero. Entonces, y gracias a ellas pues viene este tag porque me mencionó. Entonces, estoy muy feliz. Ok, fuera de cámara voy a hacer mis labios, mis pestañas postizas. Y regreso para contestar la pregunta número 13. Ok, ahora sí ya regresé con nuestro maquillaje terminado. En los labios llevo una combinación de este labial de Milani. Que es mate naked. Que es un nude. Y llevo este gloss de la marca de Fenty Beauty. Que se llama Dulce Boca Sweet Mouth. Y las pestañas postizas las he venido utilizando este mismo modelo desde hace algunos días. Que es el modelo Mine de la marca de Pink Camel Cosmetics. Y se me está cayendo la cosita. Ok, vámonos a la pregunta número 13. Que no es una pregunta. Simplemente es algo que tengo que hacer. Que dice que etiquete a tres youtubers para que haga este tag. Yo voy a etiquetar a las tres chicas de mi team. De mis consentidas élites. Que son Magdy, Hernández, Yvonne, Díaz Meika y Lilian Lopa. A las tres las voy a etiquetar para que se unan a hacer este tag. Así que espero muy, muy, pero muy pronto estarlas viendo. Pero bueno, ahora sí. Y vámonos aquí a presumir nuestro chismete. Ok, y ya les acabé de presumir nuestro maquillaje terminado. Que espero les haya gustado. Esta paleta de Carly Weibel está divina. Tiene, tiene la calidad de Anastasia Weibel Heer. Y a pesar de que es una paleta, digamos que básica. A mí me ha encantado muchísimo. Al menos los tonos que utilice. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Que te haya entretenido este maquillaje tag y chisme. Porque agarrame un poquito de chisme. No mucho. Solamente un poquito en este video. Pero bueno, si te gustó regálame dedito arriba. Pero sobre todo compárteme tus redes sociales favoritas. De esta forma yo me doy a conocer. Y esta comunidad de mis consentidos y chismosito sigue creciendo. Ya que estamos hablando de redes sociales. No, 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 no. No te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales. Donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal. Pues Maricela. Pero por lo pronto yo me despido de ti. No te olvides de suscribirte dándole click a la bolita de aquí abajito. Estoy aquí al ladito. Tejo el link a mi último video de belleza y de drama. Y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones. Para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo. Y yo me despido de ti. Haciéndote todo por todo. Pero todo y todo lo mejor del mundo. Pero conmigo hasta el siguiente video. Y un beso muy por muy grande. Bye mis consentidos. Y no te olvides que no. Hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma. Ahora sí. Bye mis chismositos.